La gran familia se reúne una vez más en el hogar, alrededor de una buena idea que ya se ha hecho tradicional. Encuéntrese con el auténtico sabor y aroma de Nescafé, ayudando a la Teletón. En esta, la séptima Teletón, encuéntrese con Nescafé. No olvide, cada vez que compre Nescafé, está ayudando a la Teletón.